Primera jornada del Campeonato de España de División de Honor, Clubes de Mujeres. Veíamos la Plaza del Castillo en Pamplona. Este es el Estadio La Ravide, escenario del Encuentro A de Mujeres. Sede del Campeonato de España en el año 2012. Y ahí vemos a Berta Castell en la prueba de lanzamiento de martillo, que venció con una marca de 62'86. La prueba de martillo es la que tradicionalmente abre cada competición de clubes en esta llamada Liga de Clubes de División de Honor. En la prueba de 400 metros vallas participaba la mejor atleta española del momento en esta especialidad. Ni más ni menos que la campeona de España, Laura Nathalie Sotomayor, corriendo por la calle número 6. Ahí la ven ustedes en el primer plano. Atleta prácticamente invencible en territorio español, que se imponía con un buen registro bajando del minuto 59'36. Que es la mejor marca española de la temporada. En la prueba de longitud, Mark Hover, otra de las grandes especialistas, con grandes miras, pensando en el Campeonato del Mundo de Pekín. 6'11 para ella, con un viento en contra de 1'6. Una buena manera de empezar la temporada, Mark Hover, en la prueba de 400 metros lisos. Victoria para Nana Jacob, atleta con muchos años de residencia en España. Ahora defendiendo los colores del Tenerife Caja Canarias. Nana Jacob que corre por la calle número 2. Y que se iba a imponer con una marca de 55'90 por delante de Kelly Benítez, su compañera de equipo, con 56'37. En la prueba de 800 metros, también contó con la presencia de otra de las mejores especialistas españolas. Varias veces campeona de España, tanto en pista cubierta como al aire libre. Es la aragonesa, que la ven con el dorsal número 1, Elian Pérez. Que prácticamente comenzó a mandar en la prueba, desde el paso por la primera meta, Elian Pérez. Que logra una marca de 2'10'38 por 2'14'32 de Lorea Ayaya, del Atlético San Sebastián. En la prueba de salto con pértiga, la indiscutible reina de la especialidad en España, Naroa Aguirre, ganó con una marca de 4'10. Otra atleta que tiene el punto de mira puesto en el Campeonato del Mundo, que se celebra en Pekín, del 22 al 30 de agosto. 1.500 metros, como la prueba de 800 y las pruebas de 3.000 y 3.000 obstáculos, que son las especialidades de medio y largo aliento que se disputan durante la Liga de Clubes, suelen ser carreras tácticas, es decir, que no se corren a ritmo muy elevado. Y ya desde los primeros compases de la prueba, Soláns Pereira, la actual campeona de España de la Milla y del 1.500 en pista cubierta, una de las atletas más solventes de todo el panorama español, que se imponía con una buena marca para esta altura de la temporada, 4'33'98. Segunda fue Beatriz Valiente, del Atlético de San Sebastián, con 4'40'03. Continuaban las pruebas en La Ravide, ahora es el turno del 100 vallas, corriendo por la calle número 6, Josefina Onia, del Valencia Terra y Mar, que paraba el crono en 13'68, un buen registro, pero no el mejor de España este año, pues Caridad Jerez ganaba en otro encuentro con 13'28, un auténtico marcón, una prueba de triple salto, la campeona de España, Ruth Dumbe, que lograba un buen registro, 13'42, además apenas sin viento, 0'3, una buena forma de empezar para la actual campeona de España. Nos vamos directamente al 100 lisos, y ahí corriendo por la calle número 3, la campeona de España de 200, Estela García, que registraba 11'87, y se imponía con rotundidad. Entre mil metros obstáculos, prueba que habitualmente domina en España Diana Martín, medalla de bronce en el último campeonato de Europa, disputado en Zurich, el pasado verano, pero Diana Martín no estaba entre las competidoras, precisió hacer el 3.000 lisos, quien sí estaba, es la atleta que se va a imponer, Isabel Rodríguez, del Pamplona Atlético, con una marca de 10'48'64, y sorprende ver ahí en segunda posición, a Elena García, una de las mejores corredoras de 1.500 y 3.000, pero en lisos, y hacía su debut precisamente en 3.000 obstáculos, y no lo hizo mal. Su marca, 10'52'45, para la atleta que entrena en Madrid con Arturo Martín. Otra de las grandes del atletismo español, posiblemente la mejor lanzadora de todos los tiempos, Mercedes Chilla, jabalinista, que se impone con una marca de 54'81. Mercedes Chilla es la única medallista internacional de nuestro atletismo en lanzamiento. Fue bronce en el europeo de Göteborg, en el año 2006. En la prueba de 3.000 metros, les comentábamos anteriormente en la de obstáculos, que no estaba Diana Martín, que es la atleta que ven ustedes en primera posición en la prueba de 3.000 lisos. Como puede apreciarse, desde los primeros instantes, en primera posición, era obviamente la gran favorita, es toda una medallista internacional, atleta que habitualmente reside en Móstoles, se entrena en Madrid con el grupo de Antonio Serrano, y que es una de las joyas indiscutibles del atletismo español. Diana Martín ganaba con una marca de 9'30'38. Segunda, Raquel Gómez, otra atleta internacional, 10'15'09. Llegamos a las pruebas de relevos, ya prácticamente con la clasificación a favor del Valencia, Terra y Mar, el actual campeón de España, prácticamente solucionada. Es un club prácticamente invencible. Y en el 4'100' con Fátima Dian, Julia Canet, Estela García y Cristina Castellar, iba a lograr la victoria con un registro interesante, 46'61'. La segunda posición iba a ser para el Atlético de San Sebastián con 48'09', 48'87' para el Pamplona Atlético y 49'80' para el Tenerife Caja Canarias. La última prueba que vamos a ver es el 4'400', también con victoria para el Valencia Terra y Mar, que partía con Laura Sotomayor, Paula Fuertes, Alba Vives y esta mujer que ven ustedes llegar primera, que no es otra que Sonans Pereira, la ganadora del 1500', haciendo un grandísimo relevo en el 4'400'. Naturalmente, victoria cantada del Valencia, que lleva 22 títulos de campeón de España. Ahí está la clasificación en esta primera jornada, el encuentro de mujeres, segunda posición para el Atlético de San Sebastián, seguido del Pamplona Atlético y del Tenerife Caja Canarias. El encuentro A de hombres de la Liga de Clubes se disputó en Zaragoza, ahí vemos la Basílica del Pilar al pie del río Ebro. Este es el Estadio Corona de Aragón. El escenario del mencionado encuentro que enfrentaba al Playas de Castellón, al Pamplona Atlético, al Simpli Escorpio y al Inaco Monzón. Se inició la competición con el 400 metros vallas y vemos por la calle número 4 a Diego Cabello y por la calle número 7 a Sergio Fernández, el actual campeón de España. Un enorme duelo entre estos dos atletas, nuestros dos mejores especialistas. Victoria para Cabello con 50'68 y segunda posición para Sergio Fernández con 51'10. Posiblemente este 50'68 sea una de las grandes marcas de esta Liga de Clubes en la primera jornada. En la prueba de martillo, victoria para el joven atleta del Playas de Castellón, Kevin Arreaga, con una marca de 61'34. En la prueba de 400 metros lisos, iba a vencer por la calle número 5 un atleta local del Simpli Escorpio 71, el Cruz Aragonzano, Erete Udon Sinachi, que iba a parar el crono en 48'01 delante de David Jiménez, que corría por la calle número 3 con 48'61. 800 metros, una de las mejores pruebas del encuentro. No es habitual ver a los mediofondistas bajar de dos minutos en la prueba de los 800 en los encuentros de Liga. Y el atleta que ven ustedes en primera posición, el cubano Mauri Sur el Castillo, afincado en Sevilla en hace muchísimos años, del grupo de entrenamiento de Kevin López, el campeón y plumarquista español, iba a lograr la victoria con una gran marca, 1'49'11. Segunda posición para Víctor José García del Inaco Monzón, 1'50'36. Y buen tercer puesto también para Ignacio Díaz Cano del Playas de Castellón, con 1'50'67. La siguiente prueba que se dio inmediatamente la salida, el 200, y ahí vemos por la calle número 8, como vencía con 21'08, Jonathan Oqueudo, del Simpli Escorpio. Un buen registro para el atleta del Club Zaragozano. En longitud, otro atleta cubano, afincado en España, se llevaba la victoria, Wilfredo Janiel Martínez, del Playas de Castellón. Su marca, 7'44", 7'44", viento reglamentario, más 1'6". Este es un atleta habitual por encima de los 8 metros. 7'44", para él. Y en la prueba de 1'500', vemos, con la camiseta amarilla, corriendo por la calle número 2, a una de las joyas del atletismo español, el atleta que ahora se pone en cabeza, es Carlos Mayo, el actual subcampeón de Europa Junior de Cross. Este año ha dado el salto de la categoría Junior a la sub-23, donde está obteniendo magníficos resultados. Es un atleta que habitualmente puede cubrir todas las distancias desde el 1'500 al 10'000. Fantástico especialista en campo a través, también es el campeón de España. Y ahí le vemos en ese emocionante mano a mano con el alcarreño Moctar, atleta de origen magrebía, afincado en Guadalajara. También cuarto en el Campeonato de Europa Junior de Cross. Victoria para Carlos Mayo, por tanto, segundo a George Moctar del Playa de Castellón con la prueba de 110 metros vallas. Corriendo por la calle número 4, este atleta también caribeño, pero nacionalizado español. Es Giriel Contreras. En su primera prueba, con su recién estrenada nacionalidad, paraba el crono en 13'88, eso sí, con mucho viento, 2'9. Y este es Pablo Torrijos, el subcampeón de Europa de triple salto, un auténtico portento. Se imponía con 15'58. Y en la prueba de 100 metros lisos, por las calles 3 y 1, 10'23 para Jonathan Ocoeudu, un gran registro, segunda posición para Chinedu Patrick, 10'32 del Playa del Simple Escorpio y del Playa de Castellón. Prueba de marcha, 5'000 metros, donde en este mes de mayo España tiene un gran compromiso la Copa Europa que se disputa el día 17 con imágenes en directo desde Teledeporte. Y este es Francisco Arcilla, atleta leones del Playa de Castellón, que iba a vencer con una marca de 21'50'91. Adelante de Daniel Ballesteros del pantrón atlético con 22'44'78. En la prueba de disco, victoria para Fran Casañas, esta vez con una marca inferior a los 60 metros, 59'16. 3.000 obstáculos. Ya hablábamos antes de que este tipo de carreras suele ser muy táctico, carreras muy lentas, en las que prácticamente todo se decide en la última vuelta. Y vemos cómo se iba a imponer Álvaro Gutiérrez del Simpri Escorpio con un registro de 9'23'29. Segunda posición para Eric Peñalbert del Playa de Castellón con 9'24'66. Una prueba de jabalina un junior. El plurmarquista español con un lanzamiento de más de 73 metros, un récord que batió este mismo año en Logroño y aquí en la competición de clubes lanza el dardo hasta 69'76. Otra gran marca para Nico Quijera del Pamplón Atlético. 3.000 lisos. La prueba más larga del programa junto con el 3.000 obstáculos en cuanto a carreras se refiere. Obviamente sin citar la prueba de marcha que se disfruta sobre 5.000 metros. Los primeros ataques, tímidos ataques en esta prueba. Ahora es el atleta del Inaco Monzón Iván Espilez el que se pone en primera posición pero rápidamente un fuerte ataque desde atrás de Roberto Sotomayor un atleta madrileño que se iba a imponer con un registro de 8'35'52 por 8'36'24 de Iván Espiló Roberto Mayor que defiende los colores del Pamplón Atlético. Llegamos a las pruebas de relevos este es el 4% por la calle número 5 el favorito el Playa de Castellón el actual conjunto campeón de España que partía con Jacobo Rodríguez Alejandro García Daniel Mazón y Chinedu Patrick era el indiscutible favorito pero una mala entrega en la última aposta entre el tercer y cuarto relevistas que fue bastante defectuosa y va a propiciar la victoria del Pamplón Atlético con 41'75 seguido del Simpli Scorpio con 42'13 y 43'90 para el Inaco Monzón Y en el 4 por 400 Ahí sí que la victoria del Playas de Castellón Iba a ser contundente Con una marca de 3'16'77 Por 3'17'72 del Simpli Scorpio 3'20'88 del Pamplona Atlético Y 3'29'76 del Inaco Monzón Esta es la última entrega Aún el Simpli Scorpio en primera posición El Playas de Castellón Que partió con Mauro Díaz, Ferran Aguilar El ochocentista Alejandro Estevez Y David Jiménez Logrando el triunfo Y esta es la clasificación Ninguna sorpresa Victoria para el Playas de Castellón 233 En este encuentro A de la División de Honor Si no podía coger A Valina Gracias a todos